Tras varias horas de agonía, Jesús Eduardo Rodríguez de 18 años perdió la vida a consecuencia de las graves heridas que le ocasionaron con un objeto punzocortante durante una fuerte riña en la colonia Vicente Guerrero la madrugada de este sábado. Tras el reporte al Sistema Estatal de Emergencias, en ese momento se trasladaron al lugar elementos de la Policía Municipal y Grupo de Reacción Operativa Metropolitana para hacerse cargo de la situación. Se informó que fue sobre las calles 36 y 9 en donde comenzó la riña entre pandilleros del sector, en donde se dieron con palos, piedras y navajazos, resultando apuñalado en tres ocasiones Jesús Eduardo, quien había quedado al borde de la muerte en ese momento. Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmaron el deceso del joven durante la noche de este sábado en el Hospital General, en donde se hizo lo imposible por salvarle la vida, pero lamentablemente ya no resistió más. Para RCG informó Efren Maldonado